y balas traídas de Bolivia. ¿Qué noticias tenemos? Quince, te escuchamos. Muchas gracias por ese pase de compañeras y para ampliar esta información de esta captura que ha hecho la Policía Nacional del Perú en el centro poblado minero de La Rinconada, en la región de Puno, donde se ha detenido por lo menos tres personas, entre ellos una mujer, que ellos portaban armas de alto calibre, en su mayoría escopetas, perdigoneras, y sobre todo lo que llama la atención es la incautación de este rifle, de Cerrojo Marcas, Escolobenska, con inscripción de boliviana, tiene una inscripción de un escudo boliviano, y de acuerdo a lo que conversábamos con el general de la décima macro región policial, el Puno nos indicaba que se podría presumir que pertenece a una institución de las fuerzas bolivianas para poder de alguna u otra forma realizar actos delictivos en este centro poblano, asaltando a varios acopiadores de mineros, algunos comerciantes de mineros que expenden este tipo de minerales en la región de Puno. Además, se ha incautado gran cantidad de cacerinas para pistola, cartuchos de perdigonera para escopeta, y una escopeta también de proveniencia belga. Lo que llama la atención y lo que nos informaba desde la Policía Nacional es que de alguna u otra forma estos habrían ingresado por contrabando porque no se tiene otra explicación, y la frontera más cercana que se tiene es el vecino país de Bolivia. No es la primera vez que se incauta este tipo de armamento. Semanas atrás, la policía también ha informado de que se ha incautado gran cantidad de este tipo de armamento proveniente, aparentemente en este caso podemos presumir, de Bolivia, debido a que entre las escopetas se ha hallado esta arma, reiteramos, con inscripción de Bolivia, y bueno, reiteramos, aparentemente se podría presumir que pertenece a alguna fuerza de seguridad de Bolivia. Eso está en materia de investigación en la Fiscalía. Quinge, y tiene mucho sentido porque vemos que hay armas de largo alcance, escopetas, metralletas, municiones enormes que no son fáciles de conseguir, y es ahí cuando nos preguntamos cuál es el objetivo de tener este armamento tan peligroso en esta zona de Puno. Se habla también sobre la minería ilegal, hay mafias, cómo operan, quiero entender más el contexto de lo que sucede allí. Sí, lo que sucede es que Rinconada es un centro poblado alejado de la ciudad de Puno, y vale decir que también está muy cerca la frontera con Bolivia, razón por la cual los delincuentes, las bandas organizadas, tienen mayor accesibilidad a poder trasladarse por la zona de Cojata, que es una zona de frontera entre Perú y Bolivia, donde aparentemente no hay mucho control policial, y aprovechan este vacío para poder, digamos, trasladar este tipo de armamentos. En la Rinconada, te comento, se registran a diario constantes asaltos, y todos a mano armada. Hay muertos en el tema de las bocaminas, al interior de los socavones, y prácticamente la presencia policial a veces se ve superada por estos delincuentes organizados, que no solo provienen de aquí, de la región de Puno, hasta este centro minero, debido a la minería, llegan también personas de otros lugares, ya sean de otras regiones como Lima, Ica, incluso desde Puerto Maldonado, y generalmente se convierte en un tema donde acuden, hace el llamado, digamos, atrae a la delincuencia, y como tú lo has reiterado aún, la mina de la Rinconada está en una situación de formalización, se habla de la minería informal en esta zona, y obviamente toda la zona de frontera, las fronteras de Suches, hay minería informal, ilegal en este caso ya, porque hay mineros ilegales de Bolivia, que atraen la delincuencia, además, por la tangente también contaminan el medio ambiente. Eso es muy cierto. esa es la situación que se da, y obviamente la presencia de las autoridades, reiteramos, se ve superada, ¿no?, por este tema de estos sujetos que actúan en sus anchas, debido a la poca presencia también de las autoridades. Quinge, importante intervención entonces, capturar a estas personas, estos armamentos, porque son armamentos de guerra que ya no van a estar circulando por seguridad. Qué bueno, menos mal, pero lo que dices tú, hay que tener un mayor resguardo de las fronteras porque no puede ingresar este tipo de armamento con tanta facilidad que es utilizado en la minería ilegal y también delincuencia entre otros delitos. Quinge, muchas gracias por tu reporte desde Puno. Muy amable.